Hola a todos los amantes de la conexión espiritual. Bienvenidos a otro vídeo del canal. En medio de una atmósfera de misterio y profecías, la noticia de que la profecía de Medjugorje podría cumplirse en 2024 hectáreas dejado al Vaticano en estado de Sock. El Papa, líder espiritual de la Iglesia Católica, está atento a eventos que desafían la comprensión humana y sacuden las estructuras tradicionales. Este fenómeno en Medjugorje, lugar de supuestas apariciones marianas, destaca como un hito profético que promete transformaciones profundas. Estimados hijos queridos, soy aquel que siempre cuida de ustedes, su guía y defensor, la iluminación en momentos difíciles. Desde el fondo de mi ser, con una voz apremiante y repleta de afecto, les ofrezco un mensaje de suma importancia. Presten atención con el corazón, ya que lo que estoy a punto de revelar transformará el rumbo del mundo que están familiarizados de una manera irreversible. El tiempo se agota en el reloj del destino, nos encontramos al borde del proceso de limpieza y solo existe una ruta que los conducirá hacia la redención durante este inminente fin del mundo. Como la protectora celestial, transcribo estas palabras con una apasionada sinceridad desde lo más profundo de mi ser. Actualmente, Lourdes se ha convertido en un lugar sagrado de creencia y optimismo, donde muchas personas han experimentado sanación gracias a sus aguas sagradas. Estamos cerca de presenciar el cataclismo definitivo que marcará el final del mundo tal como lo conocemos. Aquellos que decidan dejar atrás sus errores, estar dispuestos a recibir amor incondicional y tener una compasión sincera serán capaces de encontrar protección y seguridad. Las lágrimas que derrama reflejan el triste resultado de los errores cometidos por la humanidad, evidenciando la acumulación de comportamientos destructivos a lo largo de la historia. La madre tierra, llena de aflicción, se encuentra al borde de una catástrofe, su espíritu herido por las crueldades perpetradas por la humanidad. Estos comportamientos han generado la cólera de los dioses, un incendio celestial que se desencadenará con gran fuerza en su objetivo de limpiar el mundo de estas atrocidades, perjudicando a todos, incluyendo a los más indefensos. Terremotos devastadores se acudirán el mundo, engullendo urbes y personas en su ira. En un futuro cercano, se presentarán enfermedades globales altamente contagiosas que se propagarán rápidamente, con consecuencias mortales para millones de personas. Fenómenos naturales como el granizo, los incendios forestales, el clima extremadamente frío y otros desastres se experimentarán en todo el mundo. También, les informo sobre esto debido a que la humanidad aún tiene el poder de cambiar este destino. Esta profecía es relevante para todos, independientemente de si creemos en ella o no, ya que no hace diferencia si somos creyentes o desconfiados. Es necesario que los corazones se muestren receptivos ante la compasión, el perdón y el amor fraternal. Por ende, los exhorto a poner atención a mis palabras, ya que la predicción que amenaza a nuestro planeta únicamente podrá ser evitada gracias a la solución que pronto les desvelaré. Durante 72 horas, en una noche félida a punto de dar la medianoche, el mundo quedará completamente sumido en la oscuridad, y sólo aquellos que logren sobrevivir serán testigos del amanecer de una nueva era de renacimiento. Les sugiero tener precaución al recibir a personas desconocidas, ya que es posible que algunas de ellas tengan intenciones maliciosas y puedan poner en peligro su seguridad y bienestar. Prepárense porque sólo aquellos que presten atención y sigan mis palabras tendrán la oportunidad de alcanzar el éxito. Les insto de manera vehemente a no dirigir su atención hacia el exterior, ya que Dios tiene la intención de resguardarlos de presenciar la furia y el dolor que se desencadenarán en el mundo. Por favor, tomen en cuenta la importancia de este mensaje y reflexionen detenidamente acerca de sus acciones. El futuro de la humanidad está en su poder. La Madre Divina les muestra el camino en este momento crucial, y cree que, mediante el amor y la unión, podrán superar las dificultades y renacer como una humanidad más sabia y compasiva. Sólo las personas que tengan fe en Dios y en su inmensa bondad encontrarán fuerza y protección durante los momentos difíciles. Las personas que me acompañen durante este trayecto serán portadoras de un mensaje de gran importancia. La esperanza es como un faro, que brilla incluso en los momentos más sombríos, cuando el mundo parece estar en caos y la adversidad se cierne sobre nosotros. Enciendan las velas sagradas y enfoquen su atención en la oración, ya que la fe y la oración serán su refugio en los momentos más desesperantes. En estos momentos difíciles, es fundamental tener presente que nuestra fuerza se potencia cuando nos unimos. Si prestamos atención a lo que nos rodea, nos daremos cuenta de que los grandes éxitos, las transformaciones significativas y los avances notables siempre han surgido de trabajar juntos y combinar esfuerzos hacia un objetivo común. Cuando unimos nuestras fuerzas, conceptos innovadores y activos, transformamos los retos en posibilidades y los momentos difíciles en rayos de optimismo. Cuando la completa oscuridad se desvanezca, aparecerá en el firmamento un poderoso símbolo para recordarle a todos el sacrificio que mi hijo hizo por los errores de la humanidad. Quisiera que este mensaje llegue a cada lugar y que todos ustedes consideren seriamente lo que digo. Les ruego que compartan esta predicción por todo el mundo, ya que sólo a través de la adquisición de conocimiento y la preparación podrán enfrentar los sucesos que se avecinan. Recen, muestren amor hacia aquellos que son similares a ustedes y estén preparados para influir en el curso de la historia mundial. Incloramos a ti, Divina Protectora del Amor, Madre Celestial, en este instante de profunda contemplación, te pedimos con humildad. Tú, cuya mirada está llena de compasión al observarnos, comunícanos un mensaje de suma importancia desde lo más profundo de tu ser. Notamos tu expresión vocal y experimentamos tu influencia abarcadora al alertarnos acerca de la inminente conclusión del mundo tal y como lo estamos familiarizados. Las palabras que nos diriges nos inspiran a limpiar nuestras almas y buscar la salvación a través de un sincero arrepentimiento y una actitud compasiva y fraterna. Las palabras que pronuncias nos instan a reflexionar sobre nosotros mismos, a enmendar nuestras faltas y a sentir un arrepentimiento sincero. Debemos abrir nuestro corazón por completo a la compasión, dejando atrás cualquier forma de separación y promoviendo una unión duradera entre todos los pueblos. Escuchamos en tus expresiones la invitación a creer, a perdonar y a cultivar el amor fraternal, elementos fundamentales para abrir las puertas del lugar celestial. Te rogamos que nos apoyes en este proceso de transformación, recibiendo con humildad y seriedad tu mensaje. Al analizar este mensaje sagrado, nos damos cuenta de que somos llamados a experimentar un acambio personal significativo. Te invitamos a difundir este mensaje de esperanza y preparación para que la verdad brille en todos los rincones del mundo. Que este mensaje para unirnos y conectar espiritualmente impacte en los corazones de cada persona, liderándonos hacia un tiempo de renovación y afecto. Que seamos guiados por la paz y la clemencia del Supremo a medida que progresamos hacia un porvenir en el que la compasión y la concordia imperen en nuestro planeta. Si estas palabras han tocado sus corazones, los invitamos a darle me gusta y suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde encontrarán más contenido y vivencias para su crecimiento espiritual. Agradezco tu atención y por tomar el tiempo de escuchar y difundir esta oración. Al entrar en la iglesia, el Papa Francisco dejó a todos sorprendidos, ya que su llegada cumplía con una antigua profecía hecha por un santo muy relevante, San Malaquías. Este vídeo revelará que no es una profecía común y corriente. Entonces, tratemos de entender de que se trata esta profecía, que se ha predicho y que tan precisa puede ser. Se requiere atención. Además de las profecías de Mercuborje, estas predicciones están generando cada vez más atención e inquietud sobre si son verdaderas y significativas en la actualidad. Todas las personas con habilidades para predecir el futuro están llenas de entusiasmo, y el Vaticano está experimentando un periodo de gran estrés y ansiedad. Por favor, otórgale tu aprobación al vídeo, y no dudes en compartirlo con otras personas devotas que, al igual que tú, disfrutan de escuchar pronunciamientos proféticos. En la actualidad, el Papa actual de la Iglesia Católica, conocido como Papa Francisco, ha generado importantes respuestas entre aquellos interesados en las profecías. Se dice que la visión de San Malaquías se refiere específicamente a este año, llamando a este nuevo Papa como Pedro el Romano, la última parte del enigma profético. El Papa Francisco, inicialmente reconocido como Jorge Mario Bergoglio proveniente de Argentina, ha generado interrogantes. La profecía papal es una serie de 112 oráculos enigmáticos en latín que buscan anticipar la identidad de los futuros líderes católicos, comenzando con Celestino II. El texto afirmaba que se originaba a partir de las visiones del arzobispo San Malaquías en el siglo XII. Dentro de las numerosas profecías antiguas de la Iglesia Católica Romana, la profecía de San Malaquías ha resaltado como uno de los tópicos más debatidos, que ha cautivado el interés de numerosos historiadores. De acuerdo con su opinión, el Papa número 112 sería el final. Las palabras se tornan fervientes, adelantando un tiempo desafiante para la Santa Iglesia de Roma. La predicción para este año es perturbadora al afirmar que durante la última persecución de la Santa Iglesia Romana, surgirá un líder llamado Pedro el Romano, quien guiará a los fieles a través de numerosos desafíos. Él se convirtió en el primer líder de la Iglesia Católica que pertenece a la Orden de los Jesuitas, tomando el puesto el 13 de marzo de 2013. Sin embargo, el Papa Francisco también ha sido objeto de polémica. Ha tenido un rol excepcional como uno de los líderes más polémicos de la Iglesia Católica Romana a lo largo de su historia. Desde que se convirtió en rey, ha tenido que afrontar numerosos problemas problemáticos dentro de la Iglesia. La ocultación de casos de abusos sexuales perpetrados por miembros de la Iglesia ha sido un grave asunto. Además, ha provocado incomodidad en algunas personas debido a sus pensamientos. Se está tratando de la posibilidad de que las personas que contrajeron matrimonio, se separaron y volvieron a casar, puedan recibir la comunión, aunque no todos en la Iglesia están de acuerdo. El Papa Francisco recibió una carta extensa de 25 páginas el 11 de agosto de 2017, enviada por un grupo conformado por 45 sacerdotes y académicos católicos. Fue señalado por transmitir conceptos contrarios a los principios fundamentales de la Iglesia. Se trató de un suceso relevante que se añadió a las dificultades preexistentes dentro de la Iglesia. Expresó que el Papa Francisco estaba provocando una disminución en la influencia de la Iglesia y que esto podría marcar el inicio de una etapa samamente malévola, parecida a la era del Anticristo. El Papa Francisco es valorado por las personas debido a su amabilidad, su preocupación por los menos privilegiados y su capacidad de entablar diálogos con individuos de diversas creencias religiosas. Un estudio realizado en febrero de 2014 reveló que hay muchas personas que consideran que él enlaza a las personas de forma beneficiosa, de acuerdo a sus valores globales. Sin embargo, hay ciertas personas dentro de la Iglesia católica que no están de acuerdo con ciertos aspectos de sus enseñanzas, lo que genera ciertas discrepancias. En esta misiva, el arzobispo Vigano señaló alegaciones de descuido por parte del Papa Francisco en su deber hacia la Iglesia, especialmente en relación a un individuo de nombre Teodore M. C. Carrick. Se acusaba de que, a pesar de que se sabía de las acusaciones de abuso sexual contra M. C. Carrick, tanto el Vaticano como el Papa Francisco no habían tomado las medidas necesarias. La polémica relacionada con el Papa Francisco no se restringe únicamente al Vaticano, sino que se ha propagado por toda la web y YouTube. Cada vez resulta más claro que tanto en línea como fuera de ella, las personas están plagadas de acusaciones y denuncias, demostrando que no se trata únicamente de individuos corrientes en el mundo virtual. Sacerdotes, obispos, cardenales y académicos laicos están manifestando abiertamente su desacuerdo con el Papa. La Iglesia se encuentra fragmentada, con ciertos individuos, especialmente pertenecientes a grupos conservadores y medios de comunicación como Church Milletent y Deremnen T.V., que discrepan enérgicamente con Francisco y sus ideas más contemporáneas. En este momento podríamos reflexionar acerca de si alguna de estas situaciones de crisis y acusaciones guarda relación con la profecía de San Maraquías. La profecía de San Maraquías, como hemos investigado, incluye descripciones enigmáticas de los líderes de la Iglesia Católica. Algunas personas han hecho conexiones notables entre estas descripciones y los papas anteriores al Papa Francisco. Por lo tanto, al analizar los retos y disputas actuales, surge la interrogante de si el Papa Francisco podría ser en realidad el último pontífice, tal como predijo San Maraquías. En resumen, podemos concluir que las predicciones de San Maraquías son consideradas muy importantes. Efectivamente, en 1958, justo antes del conclave que seleccionó al Papa Juan XXIII, el Cardenal Spelman de Nueva York estaba lleno de entusiasmo. Ahora, retomemos la predicción acerca del 111 Papa, el Papa Benedicto. Algunos argumentan que el uso de la expresión, Gloria Olivay, en las predicciones de San Maraquías, que se traduce como, la gloria del olivo, genera inexactitudes en sus pronósticos. De acuerdo con la profecía, el futuro y último Papa se espera que tenga el nombre de Pedro Romano. Digamos, por ejemplo, que consideremos al Papa Urbano VII como ejemplo. El Papa Urbano VII adoptó la frase, Ex Antiquitate Urbis, como lema, la cual significa, desde la antigüedad de la ciudad. Después viene el Papa Juan Pablo II, cuya consigna era, desde la ocultación del Sol, que hace referencia al momento en el que nació, el 18 de mayo de 1920, durante un eclipse solar. Cada aspecto de esta profecía parece haber sido minuciosamente examinado, y se compara a cada Papa con las descripciones dadas por San Maraquías. Tal como he dicho previamente, hay quienes señalan que el Papa Francisco podría ser identificado como Pedro Romano, el último Papa mencionado en esta profecía ancestral. Esto, sin duda, genera numerosas interrogantes y discusiones tanto dentro de la comunidad católica como en otros ámbitos. Aunque puede haber quienes duden, resulta indudable el hecho de que la profecía de San Maraquías ha suscitado un gran interés y ha provocado un intenso debate acerca del porvenir de la Iglesia Católica. Las palabras proféticas parecen encajar de manera sorprendente con los eventos y las polémicas actuales, lo que lleva a muchas personas a reflexionar sobre su significado y a considerar la posibilidad de que se estén cumpliendo en este preciso momento. La Iglesia Católica se encuentra en un proceso de cambio y enfrenta numerosos desafíos, y el Papa Francisco es el foco de muchas de estas conversaciones. Entonces, retomando tu pregunta inicial, resulta fascinante analizar cómo la profecía de San Maraquías se relaciona con la realidad actual tanto en la Iglesia Católica como en el mundo. Aunque desconocemos que depara el futuro para la Iglesia y el mundo, estas profecías ancestrales nos incitan a pensar en los retos y posibilidades que nos aguardan. Es importante tener en cuenta que estas profecías pueden ser interpretadas de diferentes formas y su veracidad es motivo de discusión. No obstante, siguen despertando un gran interés y curiosidad en aquellos que desean comprender lo que depara el futuro tanto para la Iglesia Católica como para el mundo. En un periodo de angustia y falta de claridad en el ámbito espiritual, la Iglesia Católica ha experimentado un impacto profundo debido a una revelación divina reciente. Proveniente de las misteriosas profundidades de Mefugorje, esta reciente comunicación celestial conlleva un sentimiento de seriedad y urgencia que ha dejado una profunda impresión en el Papa. Las palabras que se presentan en esta aparición no solo son mensajes que brindan esperanza y orientación, sino también señales de desafíos que están por venir, lo cual genera miedo e incertidumbre tanto en los seguidores como en los líderes de la Iglesia. Haz clic en, me gusta, en el vídeo y comparte este mensaje con personas que comparten tu fe a través de las redes sociales y WhatsApp. Muestra valioso contenido al revelar secretos de gran significado desde su divino corazón. En esta ocasión, compartiré con ustedes dos de las numerosas profecías que han sido reveladas a los visionarios y a Santa Bernadette. Solo aquellos que expresen su arrepentimiento genuino, muestren su vulnerabilidad ante la compasión y cultiven el cariño fraternal, serán redimidos. La tierra santa derrama lágrimas, sus quejas son una muestra del sufrimiento ocasionado por los errores de la humanidad a lo largo de los años. Algunas personas han violado el regalo sagrado, ensuciando el entorno, el agua y el suelo. Los ríos han sufrido la contaminación por parte de personas malintencionadas, y los océanos lamentan las heridas causadas a su majestuosidad. El planeta, en su constante lucha por subsistir, se encuentra adolorido por los daños ocasionados por la humanidad. Estos actos pecaminosos han provocado un caos celestial, el cual se presenta como una llama depuradora que busca erradicar la maldad y, tristemente, también llevándose consigo a almas inocentes. Grandes terremotos avanzarán con las bases del planeta, engullendo ciudades y a sus habitantes. Los desastres naturales, tales como tormentas de granizo, incendios y heladas inesperadas, afectarán cada parte del planeta. Modificaré el término, humanidad, según sea requerido. Habrá muchas civilizaciones y comunidades que desaparecerán de la tierra, y la humanidad se encontrará frente a un juicio sin igual. Individuos cargados de resentimiento y sed de venganza provocarán desorden y devastación, generando desorientación en el planeta. Este mensaje celestial nos invita a reflexionar internamente, a evaluar nuestra alma y a expresar un arrepentimiento verdadero. El lapso temporal es corto, y en una noche gélida, justo antes de la medianoche, una completa ausencia de luz cubrirá el planeta por un periodo de tres días. Se aconseja evitar permitir la entrada a personas desconocidas, pues es posible que muchas de ellas tengan malas intenciones. La responsabilidad de determinar el futuro de la humanidad recae en las personas, y la madre celestial les insta a mantenerse alerta, a perdonarse mutuamente y a mostrar amor fraternal. Grandes logros, periodos de transformación y progreso significativos han tenido lugar cuando las personas se unieron y trabajaron juntas hacia metas compartidas. Caminar por la senda de la humildad y mostrar arrepentimiento genuino puede disminuir las consecuencias de los juicios que se avecinan. Cuando la falta de luz desaparezca, surgirá un evento maravilloso que recordará el acto de amor del Salvador para rescatar al mundo. Este mensaje tiene que ser difundido a todos los rincones del planeta, convocando a la práctica de la meditación y la concentración. Se les anima a compartir esta visión con entusiasmo, porque solamente a través de comprender y estar preparados, la humanidad será capaz de enfrentar los retos que se presenten en el futuro. Deseo que la armonía celestial y la compasión sean presentes en todos, y que se refuercen a través de la oración y el amor mutuo, preparados para influir en el futuro de nuestro planeta. Comparte tus sabias enseñanzas desde el lugar celestial, brindándonos una valiosa lección de gran importancia. Tu advertencia de que el mundo pronto será sacudido nos motiva a limpiar nuestras almas y buscar la redención mediante el arrepentimiento sincero y la solidaridad amorosa. Santa Faustina Kowalska, portadora del mensaje de la Divina Misericordia, tuvo experiencias visuales que resaltaron la importancia de creer en Dios y en su ilimitada compasión. El mensaje que ha transmitido en sus escritos y frases ha iluminado y revitalizado a muchas personas, resaltando la relevancia de la reconciliación y el cariño. De forma parecida, Santa Margarita María Alecac, al compartir sus visiones acerca del Sagrado Corazón de Jesús, ha impulsado una devoción apasionada hacia el amor redentor de Cristo, evidenciando su existencia en nuestro día a día. El mensaje divino nos impulsa a meditar, a cambiar nuestras vías y a buscar el equilibrio. Estamos siendo conducidos hacia una etapa de fraternidad, dejando atrás la hipocresía y adoptando el amor altruista. De manera simple pero con firmeza, acogemos con genuinos corazones este mensaje divino. Reflexionando en nuestro interior de manera profunda y expresando genuino arrepentimiento, podemos curar las separaciones generadas y abrir un camino hacia un futuro lleno de renovada esperanza. Gracias por unirte a nosotros en este viaje espiritual, y esperamos que este mensaje te haya ayudado a sentir más conectado y guiado en tu camino. Hasta la próxima. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo.